El Ayuntamiento de Coim ha finalizado los trabajos de acondicionamiento del parque infantil de la Plaza Andalucía. Concretamente se ha mejorado la zona de juego con la renovación del pavimento que se encontraba en mal estado. Esta actuación forma parte del plan de mejora de parques infantiles del municipio, así como del acondicionamiento de la plaza en general. También estamos actuando dentro de este parque infantil, que como todos conocen, pues tiene una demanda bastante elevada, sobre todo por las tardes, y hay un gran número de población que viene a disfrutar con su hijo a este parque. Y principalmente lo que entendíamos que estaba más deteriorado era lo que es el pavimento, lo que es el suelo de este parque infantil. Hay que decir que estamos utilizando un tipo de material que es reciclado, por lo tanto cumple con todas las leyes medioambientales, incluso potencia ese trabajo que estamos haciendo del Ayuntamiento de Coim en pro del medioambiente. Y después, como no, también estamos actuando sobre los elementos, o sea, lo que son los juguetes donde se montan los niños y en algunos de los casos le hemos dado una mano de pintura y en otros le hemos reparado una serie de elementos que se encontraban ya después del uso en un estado un poco menos favorable al uso. En esta plaza también se ha impermeabilizado y se pondrá en servicio la fuente situada en la zona alta, que tenía filtraciones y había sufrido actos vandálicos. Ya anteriormente se realizaron trabajos de pintura en el mobiliario que también fueron objeto de vandalismo. En total se ha invertido en estas actuaciones más de 15.000 euros. En esta plaza Andalucía estamos realizando una serie de actuaciones que están incluidas dentro del plan de barrio que llevamos ejecutando desde el año 2011, puesto que en todos los presupuestos municipales incorporamos una partida de cerca de 250.000-300.000 euros con carácter anual, precisamente para ir arreglando por las distintas plazas y calles de nuestro municipio. Desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento a la ciudadanía para que se haga un buen uso de las instalaciones y se contribuye al mantenimiento de la zona, ya que su deterioro conlleva un gasto innecesario a las arcas municipales que podría destinarse a otras actuaciones. Parte del arreglo de este parque infantil es motivado por el deterioro a través del uso, cosa que entendemos que es normal y para eso están las instalaciones públicas, para que lo utilicen los ciudadanos. Pero después hay que decir que hemos dedicado cerca de 4.000 euros en el arreglo de un número importante de placas de mármol que a lo largo de toda esta plaza estaban rotas y estaban rotas precisamente por esos actos vandálicos, puesto que desgraciadamente hay personas en la sociedad que venían y arrancaban esas placas. A nosotros desde el Ayuntamiento de Coimbra lo que nos gustaría es cada día dedicar dinero público para hacer cosas nuevas y no tener que gastar dinero público en arreglar cosas que estaban bien. Pedimos también la colaboración ciudadana y si algún ciudadano puede ver que alguien se está comportando mal, pues que denuncie o como mínimo que llame la atención a esa persona para que no continúe con esas actuaciones.